y se armaron las cascaditas en pleno centro aquí en la calle madero cerradas listas para echar un partido de fútbol guaches casi casi como en el rancho cerrada la madero la calle lista para una cascadita de fútbol y los estudiantes calle madero que en el centro histórico de morelia algo bien 7 porque yo estaba esperando no yo estaba esperando nada ничего Gracias.